Amigos, con más información, esto es Noticias Noche. Bueno, ya la inseguridad ciudadana se está desbordando, no solamente en Lima, sino en las regiones del país. Hace unos minutos hemos dado cuenta sobre un atentado contra el gobernador de la región de San Martín, Walter Grundel. Y vamos a conversar justamente sobre este tema con Roger Rodríguez, el experiodista de Radio Tropical de Tarapoto, para que nos dé mayores detalles qué es lo que ha sucedido en esta zona del oriente peruano. Roger, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Exactamente como lo acabas de decir, en la región de San Martín, en el distrito de Pucataca, en la provincia de Picota, el gobernador fue víctima de un atentado, exactamente por personas desconocidas, todavía eso está en investigación. Y oportunamente lo que habría pasado es que por parte de su seguridad salieron dos heridos, seis impactos de bala, lo que se tiene entendido que llegó a impactar la camioneta del mismo gobernador, don Walter Núnder Jiménez, quien se encuentra ya en la comisaría de la provincia de Picota, llevando sus manifestaciones con respecto a todo lo que ha llevado este caso. Uno de los heridos llegó hasta la ciudad de Tarapoto, en donde se llegó a conocer en imágenes que tuvo una parte de la herida del cráneo, parte de sus declaraciones del mismo director del hospital de Tarapoto, el hospital Tostos, dado la gravedad del caso, tuvieron que trasladarlo hasta la ciudad de Las Palmeras. El director, estamos hablando de Carlos Mego Silva, brindó alguna declaración e indicó que se encuentra estable, pero que de una u otra manera va a estar en observaciones. El otro efectivo de la Policía Nacional de Perú se encuentra en Picota, lamentable el hecho del tema de seguridad ciudadana en la región de San Martín, determinando que el mismo general de la Policía Nacional de Perú, jefe de la región de San Martín, estamos hablando de Juan Mundaca Montenegro, ya se acercó hasta Picota a conversar con el mismo gobernador sobre todo lo que había pasado, cuál sería el móvil del hecho. Se indica que también en presunción por un tema de terrenos, porque el ataque fue exactamente en su chacra, mi estimado Omar. Es la información que estamos llegando a compartir, esperemos que también, así como diferentes organizaciones de parte de los gobiernos locales y gobiernos regionales, se han manifestado sobre este atentado, y también consejeros regionales, que cada uno está rechazando el acto de violencia contra el gobernador de Walter Núnder Jiménez, teniendo en cuenta que hay un proyecto de seguridad ciudadana que está a puertas, pero hasta ahora no se entrega. Es la información que tenemos que compartir desde la región de San Martín, informó Roger Rodríguez. Mi estimado Omar, te escucho. Roger, ¿qué actividades iba a cumplir el gobernador regional en este distrito, o si se iba a reunir con alguien? En realidad, estaba visitando su chacra, normalmente él visita su chacra cada 15 días, en el distrito de Pugacaca, que era aproximadamente unas dos horas y media de la ciudad de Tarapoto, en donde, bueno, en conjunto con su seguridad, algunos albañiles, ¿no?, agricultores, se encontraban en el mismo lugar, ¿no? Se dice que fue un ataque, que él no llega a observar quiénes han sido, pero por parte de las investigaciones policiales se va a armar operativos de emergencia y definitivamente se va a acercar el perímetro de esta provincia. ¿Es la primera vez que atentan contra la vida de este gobernador regional? ¿De repente tú conoces de episodios anteriores a esto, de otras autoridades también que hayan sufrido algo similar? En realidad, esta es la primera vez del gobernador, pero el segundo atentado, porque primera vez fue para el procurador regional de San Martín, don Elidel Shomori, que también presenta el mismo atentado, pero en la parte norte de la región de San Martín, por la parte de Rioja, Nueva Cajamarca, presenta este atentado. Entonces, serían ya a dos autoridades, una al procurador regional de San Martín y ahora al gobernador regional, don Walter Lunder Jiménez, mi estimado Omar. Correcto, Roger. Muchas gracias por esta información. Roger Rodríguez, periodista, compañero y colaborador de Radio Tropical de Tarapoto. Muchas gracias.